¡Hombre, Jaro! ¡Cuánto tiempo sin verte! Hola, Marqué. Quería hablar contigo. ¿Qué te pasa? Pues nada, que me has propuesto varias veces que trabaje para ti y que me he decidido. Muy bien, hombre. Muy bien. Vamos para arriba. Por esto me tienes que dar diez mil pelas. Tienes cuatro días para pasarlo y traerme el dinero. Vale. Lo puedes cortar en veinte piedras. O sea que si te lo haces bien te puedes sacar diez para ti. No te recomiendo que vayas al Boulevard de Vallecas. Hay demasiada competencia y está así de talegueros. Ya lo sé. No pienso pasar por allí. Eres un chico listo, Jaro. Si vas de legal conmigo podemos hacer buenos negocios. Trae. Te lo voy a envolver. Coge más papel porque me lo voy a llevar todo. Todo, ¿has entendido? Me lo llevo todo. ¿Cómo andan Membrillo? ¿Qué haces aquí? Hombre, Pirri. ¿Qué tal? ¿Os conocéis? Sí, del reformatorio precisamente. No eran buenos tiempos. Para mí no, pero para ti que estabas allí de empleo, de chivate y de chivate. Llevas un uniforme verde con un cinturón de moneda muy vacilón. ¿Te acuerdas? No, no me acuerdo. ¿Pero cómo no te vas a acordar, coño, Membrillo? Si era con el que nos pegabas. No te pases, Pirri. Que no me vas a pasar, pero si es que es lo que eres. Un Membrillo, un chota y un chivate. ¿Quieres tomar algo? No te voy a tomar nada con este Membrillo. Que no me llames Membrillo, hombre. Bueno, vale, coño. No te vas a Membrillo. ¡Membrillo! ¡Porta, payaso! ¡Qué tacañao! ¿Será tonto el Membrillo, ese? Si yo solo venía a felicitarte. Pero mira, no he podido conseguirte otra cosa. Gracias. Toma. No, 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 no. La Membrillo se también le llamaba Judas. ¿Por qué serás tan feo? Si no tenéis antecedentes penales, no hay ningún problema. Me dais los datos que yo os sacaré el pasaporte. ¿Y cómo nos entenderemos con el moro? No os preocupéis por eso. Abdul fue de la Guardia Mora de Franco. Habla un español perfecto. ¿Queréis? Es potro perico. Coca buenísima. La boca. Está bueno el perico este, ¿eh? Vosotros tranquilos. Vais a la dirección que yo os dé y el moro que ya está avisado os dará el paquete sin más líos. ¿Y cómo lo pasamos? Ah, pero es que no lo sabéis. Que sí, hombre, que sí. Lo que pasa es que este nunca se entera de nada. Desde luego. Desde luego, a pesar de lo mariconazo que eres, me caes bien. Vaya, hombre. Y tú a mí también. Aunque seas hijo de un picoleto con una estrella de ocho puntas. Tú como buen vasco serás muy antimilitarista, ¿no? Mira, seas vasco de Badajoz. Basta con haber hecho la mili para que te caigan fatal los militares. Te advierto que a mí ese rollo me la suda. Aunque lo más seguro es que yo también acabe en el ejército. ¿Y a ti te va eso? No. ¿Entonces? No tengo mucho para elegir. ¿Quieres un tirito? ¿Qué es, perico? No, caballo. Paso, paso. Así que con droga dura. Y heroína, nada menos. Como esto no hay nada, tío. Ni el chocolate, ni las anfetas, ni los tripis. Nada. ¿Qué pasa? Que da un culo con muy fuerte, ¿no? Más que eso. Te da la paz. ¿La paz? Sí, la paz. Fíjate qué chorrada. Esa paz de la que tanto hablan la encuentras de repente así. Esnifando un poco de polvo. Y te sientes tranquilo. Tranquilo. Vaya. Ahora lo comprendo todo. Por eso andas por ahí despendolado, buscando dinero como sea. Sí. Pero no te das cuenta... Vale, tío. No me vengas con sermones. Oye, es que no tengo pie con hiladillas, ¿eh? Es que el potro da picores. Pero es una sensación muy agradable. Da mucho gusto arrascarse. Ya. Mira, yo ya sé que estoy muy peligroso. Pero sé dominarme. Tranquilo. Yo no me voy a enganchar. No me voy a ir. Pero no me voy a ir. Pero no me voy a ir. No me voy a ir. ¡Gracias, cariño! No me voy a ir.